El resumen de la semana es presentado por Wings Army El mejor lugar en alitas y bongles Con 15 salsas a elegir Mátate tú solo Las hamburguesas y costillas más ricas Y unas papas que no necesitan katsu El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol Fútbol americano, béisbol, básquetbol Y tumba palito Ya que son el búnker del deporte Atento gorrón, llévate unas papas gratis diablo Te digo cómo Nomás que acaba este resumen Sorpresivo el abrigado Soy su amigo señor Espérame en Choco Este es el resumen De la semana Lunes Vuelve y regresa Retorna, reaparece No nos referimos a losito bimbo Nos referimos a que regresa en la mañanera Nuestro chanchamito de la irresponsabilidad Nuestro tamalito de chipilín de la negligencia Nuestra maneita de la terquedad Andrés Manuel, el necio López Obrador Lo que agradece Olga Sánchez Cordero Quien de seguro estaba en su camita Bien tapadita en su colchita de tigre Después de tanto desmañanarse Hay que tener cuidado De levantarse tan temprano Es malo para la gente de su edad Pero eso es lo de menos Lo muy importante fue que se le hizo la pregunta obligatoria a AMLO Que es que se iba a usar cubrebocas Y su respuesta fue lo que todo México ya se esperaba Es más, ¿a qué le digo? Mejor les dejo el video ¿Usted va a usar el cubrebocas? Además, Andrés Manuel revela el secreto que lo mantuvo en forma durante la cuarentena Y con la mano mera callosa Estaba yo Estaba yo Macaneando, o sea, con todo Muy bien Martes El internet nos dio un abogado entruza Pero ahora nos trae un abogado diferente Asombroso Increíble Inaudito A través de Zoom ¡El abogato! El juez Roy Ferguson Del tribunal del distrito 394 de Texas Publicó un video en el que se ve un lindo gatito Pero lo que tiene de lindo Lo tiene de bruto Ya que se trataba de un abogado estadounidense Que se presentó accidentalmente ante el tribunal virtual Con el filtro del gato activado Estoy aquí en directo No soy un gato Explicaba con el filtro del felino activado Mientras ponía su carita triste No, 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 no Sí que tanta risa Qué divertido Hasta un chiquete dorín se me salió de tanta carcajada Abuela verga Por otra parte Se arma un drama Peor que Mariana del Barrio Dorama coreano en redes sociales Por los supuestos cierres de Cineme y Cinépolis Los derechairo Que tanto andaban más Mi mame Que se cancelaran obras como el Tren Maya Y la refinería de Dos Bocas Para comprar vacunas Salieron con la maldecidísima mamada De pedir que el gobierno rescatará A dichas empresas usando dinero público Rescatará dos empresas privadas Con dinero de los mexicanos Que también se puede usar Para comprar vacunas No, hombre La congruencia es el lema De esos malparidos Así fue la verga del chango Por otra parte Los chairo se alegraban De que empresas cerraran Valiéndole verga Que gente se quedara sin empleo No, hombre Qué grande es el humanismo De los comemierdas de la 4T Resentido Prianita Come cuando hay Facho Y así estuvieron echándose mierda Todo el martes Ni diez no saber Quien tenía la verga más grande Pero la verdad Quien tenía la verga más grande Soy yo Porque los chairo de las empresas Cinematográficas Son temporales Y en algunos estados del país Mientras pasa la pandemia No existe el comunicado oficial De que su sierra sea definitivo Solo andan mamando Con rumores de internet A ninguno de los dos bandos Les importa una caca Que la gente se quede sin trabajo Lo único que les gusta Es echar mierda Ya chinguen a su madre Miércoles El presidente de este terreno baldío Llamado México André Manuel Miren No traigo cubrebocas López Obrador Inaugura algo que parece Que ni siquiera se ha comenzado A hacer Nos referimos a una parte Del aeropuerto de Santa Lucía Cuyo autopista estrenada Con el aterrizaje De un avión comercial Al parecer Ya se había inaugurado anteriormente En 1952 A diablo Van requete bien demonio Además Tremenda piñiza Recibe chamaco Seudumirrey Por cucar al franelero Soy Rompitz Y les mostraré Algunos de los más increíbles Momentos de destrucción Captados por una cámara Esto es Destruido en segundos Ataca otra vez El terreno Ojo El perro izquierda Y va Su perra madre Jueve Adán Augusto Pancinza López Hernández Anuncia que debido a que Aún está alta La contagiadera de COVID Tabasco se mantendrá Un mes más En semáforo naranja Lo que quiso decir El mandatario Es que hay que seguirnos cuidando Y alerta Lo que entiende Se nos choco Que podemos seguir Rajando mierda Sin pagar clandestino Viva el gobernador Salud Además Joe Biden pone fin A la barda más cara Del mundo El maldeciísimo Muro Que con todas las cosas Que están pasando Ya me tenía sin cuidado Y con los locos Que se están poniendo Los fans de Trump Hasta como que me gustaba La idea de que nos pusieron Una protección De tanto desgraciado Maníaco Dale Reconsidérelo Señor Biden Lo pagará México Viernes Que dice la OMS Que la vacuna No te protege del todo Que no está claro La cosa Hijo de la verga Y yo que ya estaba Yendo Alta brisa Confiadísimo De que la vacuna Te cura del COVID Avisen Desgraciado Además Renuncia el presidente Del comité Que organiza Los Juegos Olímpicos Don Yoshiro Mori Luego de decir Que no quería hacer Juntas de trabajo Con mujeres Porque la vieja Habla mucho ¿No lo dijo así? Lo dijo en japonés De por sí No sabemos Si lograrán armar Las Olimpiadas Ahora sin jefe ¿Quién sabe? Mejor que se apliquen Para organizar La Feria Tabasco ¡Tú! ¡Zapata! El PRD anuncia Un candidato joven Un candidato fresco Con arrastre Sin antecedentes De corrupción Honesto Trabajador Que ama El municipio De centro Eso nos hubiera gustado Escuchar a todos Los que habitamos En este municipio En cambio Eligieron a esta madre Manuel Andrade Y mientras que Los derechairos Y conservadores Se hacen puñetas mentales De que los cito bimbo Lucha contra el sistema Cuando siempre Ha sido parte de él Circula una foto En redes sociales Del cabecita de guata Disfrazado de facho Muy a los Felipe Calderón ¿Quién lo hubiera dicho? México está de cabeza Demonio Y domingo La Fiscalía General De la República Extravió la evaluación Y declaraciones patrimoniales De Emilio Lozoya Mismas que se encontraban En el expediente Contra políticos Y ex legisladores Que supuestamente Recibieron sobornos De Odebrecht Hijo en la bola Hay mojo El mago chontal Encuentren El sobre mágico A dicha 99% honestidad 1% de capacidad Soy su amigo vecino De Prama Choco Allá nos vemos ¡Diu! Ah, ¿qué estás esperando Cómo ganar a una papa? Pon nomás Ve a Win Harmy Y que viste esta promo En el resumen De la semana Lánzate a Win Harmy Ya que es el mejor lugar En alitas y bomble Con 15 salsas de leite Mátate tú solo Las hamburguesas Y costillas más ricas Y unas papas Que no necesitan calcio El mejor lugar Para disfrutar Los mejores partidos Que son El Búnker del Deporte